El 20 de mayo de este año, la Contraloría General de la República emitió una resolución donde absuelve de toda responsabilidad administrativa y civil a los funcionarios de la Municipalidad Generaleña, Lidio Fonseca, José Campos y Juan Carlos Fonseca. A esos funcionarios los denunciaron por el aparente desvío de unos materiales provenientes de la Orden de Compra 13.155, pues el órgano indica que ninguno de ellos tenía cómo ejercer acciones de control, supervisión o identificación posterior de los materiales adquiridos. Además, indica la resolución que tampoco se logró acreditar que los funcionarios hubiesen incumplido con su trabajo. Según indicó el jefe de servicios de la Municipalidad, Lidio Fonseca, esa resolución surge tras una denuncia que presentó el regidor del Partido Acción Ciudadana, Gilberto Monge, sobre unos materiales que, al parecer, se destinarían para el camino que comunica Pedregoso con Eloyón. En algún momento, cuando se dio este tipo de resolución, se había dicho que había anomalías en algunos de los proyectos. En el ingreso, en el 2011, cuando llegó la alcaldía de don Luis Mendieta y esta resolución fue una denuncia que puso el regidor Gilberto del Partido Acción Ciudadana y hoy sale esta respuesta dando la aclaración de que no había ningún tipo de responsabilidad sobre el supuesto de que nosotros habíamos hecho alguna anomalía con uno de estos proyectos. Fonseca indicó que este fue un tipo de persecución que se inició en el 2011 y que ahora afirma que viene a comprobar que no hicieron ninguna malversación de fondos. Se consideraba como un tipo de persecución, que así fue como lo daba la denuncia, un tipo de persecución por malversación de algún tipo de fondos. A mí me ratifica y me siento muy contento porque la 81-14, que en ese momento estaba bajo la responsabilidad del proceso, estuvo por mucho tiempo como la número uno a nivel del país y no fue por casualidad esta resolución que sale, rectifica este tipo de posibilidades y yo siento que para verdad es el tiempo y esto es la respuesta de lo que ha dado el tiempo. El funcionario agregó que el regidor es libre de presentar todas las denuncias que desee. También decirle a don Gilberto que es parte del derecho que tiene la población y es parte de la aclaración que también tiene derecho la población de que se dé cuenta que sí y que no pasa, que no necesariamente por denunciar alguien ya es responsable como en algún momento se había tratado de dar a ver. Con respecto a este tema, SN Subnoticias conversó con el regidor Gilberto Monge para conocer su posición, quien dijo que no se referiría al asunto porque afirma que existe una causa abierta al respecto en la Fiscalía Adjunta de Probabilidad, Transparencia y Anticorrupción de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón.